Bienvenidos una vez más a mi canal y gracias por estar viendo mis videos En esta ocasión voy a desarrollar un tema que dice Teorema de Pitágoras, esto lo hago complaciendo a un sucriptor que me pidió si yo podía explicar un poco acerca de esto, y anticipo que si me quedo inconcluso con lo que voy a explicar hasta este momento pues en un próximo video yo puedo seguir explicando más a fondo esto pero por el momento como él me pidió que explicar el teorema de Pitágoras vamos a explicar en que consiste, veamos muy bien este teorema está hecho para un tipo de triángulo en específico y es para un triángulo que se conoce como triángulo rectángulo ¿Cuál es la característica para identificar que un triángulo es triángulo rectángulo? pues es muy simple, este triángulo debe tener un ángulo recto ¿Y qué es un ángulo recto? es un ángulo que mide 90 grados entonces, ¿cómo usted sabe que se está hablando de un triángulo rectángulo si usted solo ve la figura? pues sencillo, usted nada más tiene que ver que a usted le han escrito en el ángulo recto algo como esto, miren ahí le están diciendo que aquí hay un ángulo recto un ángulo de 90 grados si usted ve esto, usted está sabedor que es un triángulo rectángulo muchas veces algunos actores en muchos ejercicios al triángulo lo ponen de diferentes posiciones lo ponen con esta esquina para arriba, para un lado para diferentes rumbo, por así decirlo pero no interesa qué posición tenga usted nada más tiene que ver que tenga esta característica y con eso usted sabe que es un triángulo rectángulo ahora bien, mencionábamos que el teorema aplica para este tipo de triángulos sabemos nosotros perfectamente que todo triángulo sea cual sea incluyendo este, cuenta de 6 elementos y estos son sus 3 vértices o sus 3 ángulos y sus 3 lados y el teorema de Pitágoras trata sobre los lados o sea que el objetivo de él es ver cómo se calcula de alguna manera el valor de los lados de un triángulo rectángulo pero coloquemos antes la simbología que los autores en este caso Pitágoras sugiere para los ángulos y los lados veamos bien generalmente Pitágoras siempre en todos los ejemplos que él pone o que él sugiere él dice que el ángulo que tiene 90 grados se representa con una C mayúscula siempre con una C mayúscula y dice que el ángulo de abajo en este caso de abajo se representa con una A mayúscula que sería en este caso este ángulo de acá miren y el otro que tengo que es este en este caso está en la parte de arriba se representa con la letra B mayúscula entonces yo sé que si veo estas 3 variables estas 3 letras en mayúscula estoy hablando de los ángulos ahora los lados con que letra los representa veamos bien el teorema de Pitágoras sugiere esto que el lado que esté enfrente que esté enfrente del ángulo tiene que tener la misma letra pero en minúscula por ejemplo este lado de acá miren está enfrente de este ángulo ahora entonces miren este ángulo apunta para acá entonces ese ángulo tiene la letra C mayúscula entonces este lado tiene la C minúscula ya este de acá miren apunta para esta dirección entonces este lado tiene la A minúscula y el último miren apunta hacia acá tiene B entonces aquí es la B minúscula y ahí tenemos representadas las letras que identifican a los 6 elementos del triángulo rectángulo ahora ¿cuál es la esencia del teorema de Pitágoras? pues nada más es una fórmula que se emplea de manera general y de ella se pueden obtener 3 fórmulas más de manera específica pero ¿cuál es la fórmula general para el teorema de Pitágoras? dice el teorema lo siguiente miren sabemos muy bien que de los 3 lados del triángulo rectángulo siempre y siempre este que representa la letra C siempre es el lado más largo no va a haber ningún caso que este sea o tenga una medida menor que esto de acá siempre va a ser el valor más grande entonces ¿cómo queda representada la fórmula del teorema de Pitágoras? dice lo siguiente miren dice que si yo tengo el lado C miren el lado C voy a poner en minúscula porque estoy llamando el lado dice que si yo tengo el lado C elevado al cuadrado elevado al cuadrado dice que ese lado al cuadrado es igual a sumar miren sumar los otros dos lados entonces miren A y B pero ambos elevados al cuadrado miren A cuadrado B cuadrado dicho de otra forma o dicho ya de una manera corrida C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado y esta fórmula que acabo de escribir acá miren esta fórmula es la famosa fórmula del teorema de Pitágoras de manera general esta es la fórmula y repito para poder ya encontrar estos otros que están digamos las variables porque aquí el TV no tienen elevado al cuadrado y en la fórmula todas tienen elevado al cuadrado entonces cuando yo tenga necesidad de resolver para encontrar alguno de estos lados yo tengo que sacar de esta fórmula tres fórmulas más para poder obtener lo que yo quiera una para A una para B y una para C pero en si el teorema de Pitágoras es esta fórmula eso es de manera general entonces repito al suscriptor que me pidió esto si con lo que he explicado aún no solvento su duda o su inquietud pues háganmelo saber y posteriormente yo puedo agregar más contenido sobre esta parte del teorema de Pitágoras así que muchas gracias una vez más por estar viendo mis videos y siempre recordarles que se suscriban que le den like a mis videos que compartan y que comenten en el área donde se pueden ahí digitar dichos comentarios donde yo espero que usted me pregunte algo más si usted sugiera algo o pida algún otro tema que quiera que yo le desarrolle o si él quiere que le complemente aún más o dé más a fondo lo que es este tema así que nos vemos en la próxima que Dios le bendiga a todos que Dios le bendiga a todos